¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer una manualidad súper fácil y divertida. ¿Qué necesitamos? Globos, cartulina o goma eva, tijeras, celo, un rotulador y un lapicero. Voy a comenzar hinchando los globos. Una vez está hinchado le hacemos un nudo. Con ayuda del lapicero voy a dibujar en la goma eva roja las piernas del dinosaurio. El dinosaurio va a tener dos piernas, así que voy a hacer la misma pierna dos veces. Ahora, en la goma eva de color amarillo voy a hacer la cabeza del dinosaurio. ¡Suscríbete al canal! Con el rotulador voy a dibujarle la cara Primero los ojos, luego la nariz Y unos dientes afilados Lo haré por los dos lados Ya que podremos ver nuestro dinosaurio por las dos partes En la goma eva de color anaranjado Vamos a hacer los brazos del dinosaurio Como tiene dos brazos, vamos a hacer esto dos veces Esta parte va a ser la cola Voy a comenzar pegando la cola Cogeré un trocito de cinta o celo Y lo pondré en medio Lo doblo y lo pego Ahora tenemos que añadirlo al globo En la parte por donde hemos cerrado el globo Vamos a poner celo y lo introduciremos dentro de la cola Ahora pegaremos la cabeza Pondremos dos trozos de celo Y lo pondremos uno en cada lado Seguimos añadiendo las piernas Cogeremos un trozo de celo o cinta Y lo pegaremos en el globo Lo mismo con el otro lado Y el mismo proceso Pero con los brazos Yo he decidido ponerles un poco de hilo Y colgarlos en la lápula Aquí está nuestro dinosaurio y su amigo Espero que te haya gustado Adiós